Ah, ok Donde quiera que vayas, donde quiera que estés Desde el norte al sur, con vos iré Tu camino es el mío, solo no estás Marca el paso, pisa fuerte, el futuro cerca está Eh, ah, ok Voy con vos Voy con vos Voy con vos Por favor, qué clima de semifinal ¿Cómo están, chicos? ¡Ay, Dios! Hoy, te digo... Yo no sé cómo vamos a terminar el programa de hoy, te lo digo porque... Así Los nervios, la ansiedad, las expectativas La ilusión de cada uno de los colegios que está acá De saber que uno de ellos dos, hoy Participa por la final, chicos ¡Qué locura! Bienvenidos a todos, esto es Voy con vos Hoy nuevos juegos, nuevos desafíos por delante Hoy mucho, mucho de conocimiento en juego Así que, chicos, ¿vinieron estudiados? ¿Vinieron estudiados por acá? Perfecto Los vamos a presentar Hay que descargar nervios ¿Querés descargar? Pero no puedo saltar Miráme los tacos de 40 centímetros Con los chicos Arriba y a saltar en el lugar Descargamos, va Sos malo, ¿eh? Pará Se calman ¿Qué se piensan? ¿Que están en un programa de entretenimiento? Qué dominio, ¿eh? Por favor Mirá, los tengo todos controlados En cualquier momento me empiezan a contratar las docentes para calmar a los pibes Bueno, te digo Vamos a presentarlos a ellos Sí Empiezo por mi lado Ellos son espectaculares Vienen con banderas Se vinieron con flores Con gorros Con globos Ellos son los chicos del bolsón Muy bien Te quiero ver Los de mi lado Trajeron redoblantes Eso era el redoblante Bombos Tambores Pinchas Bandera Y son seguramente Los finalistas Los chicos Sierra Grande Así te digo Me faltó una bubucela Que anda por ahí dando vueltas Me faltó algo Bueno Estos son los equipos Que en el día de hoy Se van a estar enfrentando Jugándose un puesto Para la final Así que a dejarlo Todos chicos En el día de hoy Vamos a estar jugando Al quien soy Un juego que está buenísimo Que tiene que ver Con adivinar el personaje Y hacer una serie de preguntas Que tengan que ver Con el sí Y con el no Por ejemplo A ver Vos tenés Pedro atrás ¿No? ¿Quién? Pedro Un tal Pedro Ah, Pedro Entonces vos me preguntás a mí Sí ¿Soy mujer? No ¿Soy Pedro? Bueno Para eso soy muy inteligente Claro, re inteligente Con eso yo lo adivinaba Bueno, ese es uno de los juegos El segundo juego Que está buenísimo Que tenemos dos actores invitados Dos personajes Un lujo Improvisados Exactamente Los chicos van a tener que usar La técnica de improvisación Apelar al arte escénica Aquí en el escenario Para improvisar Acerca de determinada ficción Que armemos en el momento Bien En un espacio En un tiempo Y con personajes Que ellos improvisen Ahí, en segundos Eso va a ser un gran desafío Y además Se viene la trivia El clásico de siempre Y el ping pong Más duro que nunca Así que chicos Mucha suerte Exactamente Vamos a nombrar a los otros Dos semifinalistas Bien Que van a estar participando De hoy sale el primero El segundo sale De Cipolletti Cinco saltos ¿Quién será? ¿Quién se enfrentará Con uno de estos dos? Hoy está El primero, eh? Vamos a ver qué pasa Con los otros dos Que tenemos Pero ahora si te parece Para relajar Nos vamos rápidamente A cambiar el mundo A pintar de colores Con juventud Y los chicos Nos contaron Cómo o qué cambiarían Del mundo ¿Cómo sería su mundo ideal? A ver ¿El mundo? O esa es mi pregunta Reamplia Nunca había apretado eso Como sería un mundo Más tranquilo Que sea tranquilo Que haya felicidad Siempre, todo el tiempo Que todo el mundo Tengamos la misma Igualdad de oportunidades Que cualquier piba O piba Que quiera estudiar Lo pueda hacer Que podamos trabajar De lo que nos gusta Que podamos vivir Medianamente bien De una manera digna No tener que Matarte laburando Para comer O pagar la luz Simplemente Que no sea pobreza Entonces no pasa Lo que pasa Y cambiaría Prácticamente todo La educación En gran parte Nosotros Puedes decir A África O nos vamos A otra parte del mundo Y acá muy cerca Hay muchos chicos Que están pasando hambre Y la están pasando muy mal Y no lo vemos Que todo el tiempo Peleando Enojándose por todo O sea Podés bajar un cambio No estar todo el tiempo Peleando con todo el mundo Hay mucha delincuencia O al menos ahora Se nota más que antes El mundo así Y haya más seguridad Más que nada Ahora los policías Están haciendo lo que quieren ¿Viste? También Que se apoyen unos a otros De que no haya tanta Homofobia O racismo Ya el mundo En sí Está arruinado Tanto ecológicamente Como Políticamente La economía en sí Nos está Arrancando la cabeza A muchas personas Que no todos Tienen un buen sueldo Para que el mundo Funcione mejor Tendría que existir El respeto Antes que nada Eso es lo que le falta Para ser una mejor sociedad No tengamos Un sentido de maldad Y no sé Más amor Más empatía Con el otro O sea El mundo lo moldamos Según nuestros sueños Y fantasías Ellos transforman Las normas Que forman nuestra sociedad La respuesta A la protesta Y la revolución Evolución económica Hipócrita Yo creo que eso Es uno de los valores Más importantes Saber de dónde venís Y a dónde querés llegar Y siempre Tratando de no llevarse A nadie puesto Que todos ayuden Con todos Más organizado Y un poco más libre De lo que es De lo que se supone Que es más libre Más tranquilo Tengamos paz entre todos Que ya no haya muerte Y que nadie nos mande Me encantaría Ser más libres Y que haya más comunicación Que todos nos hablemos Y podamos En vez de Que hayan tantos malentendidos Que podamos Expresarnos bien Que tratemos de cuidar el mundo Me gustaría Que Concientizar Porque hay gente Que tiene mucho Y hay gente Que no tiene absolutamente nada Que La pelea está para comer Y No me parece bien Vas más sano No sé Me gustaría Que no discriminen a nadie Que ayuden a la gente Sin discriminación Y que todos Seamos comunitarios En el mundo Cuidarnos más Entre nosotros Como todos Con mucha paz Generosidad Con las personas Que un rico Se vea en los planes De un pobre Y de un pobre En un rico Que no haya esa Diferencia material Pasivo Y respetuoso Donde todos Tienen las mismas Posibilidades Que seamos todos iguales Donde No te sientas mal Por ser vos O Por querer ser alguien más La discriminación Los estereotipos Y todo eso Porque pienso Que no te dejan Ser como persona Como en realidad Sos Te cambian A medida que pasa el tiempo No te dejan ser como sos Me gustaría que hubiera amor Amor y Y obvio Que sea más justo Que todos tengamos La misma posibilidad De hacer todo Más que nada Que sea justo Creo que podríamos Organizarnos de una Forma un poco más Coherente Y Pero no sé O sea por ahora Tengo 18 Y estoy segura Que dentro de un año Voy a cambiar Completamente la decisión Pero Pero la verdad Que cambiaría Casi todo El arte es algo que Yo creo que también Es algo de lo primordial A mí me encanta Y Y lo disfruto Cada vez que lo hago Ahí estaba entonces El comentario de los chicos De cómo cambiar el mundo ¿Vos cómo la cambiarías? Yo cambiaría La falta de empatía Si fuésemos Más empatizantes Creo que Podríamos ayudar Sin tener que Preocuparnos mucho Por el esfuerzo que conlleve Me encantó Ahí está Y feliz cumple Te lo digo así Feliz cumple Besito Besito Ahí está Ahora sí Vamos a jugar Al quién soy Momento En donde los chicos Ponen a prueba Cada una de las preguntas Que tienen en mente Y por supuesto El personaje que va a ser Representado ¿Quién va a ser El que va a subir Allá arriba? Emiliano Emiliano Muy bien Aya ¿Estás preparado? ¿Estás bien? Perfecto Está como poniéndose El antifaz y todo Está súper listo Él va a tener que Hacer preguntas Con respecto al personaje Que tenga a sus espaldas Y usted Va a ser el encargado De dar la voz autorizada De todo el colegio ¿Estamos claros? Claro Recuerden que es por sí O por no la pregunta Puedes hasta Ponerse un no sé Y recuerden que si es positiva Siguen preguntando Y si es negativa Pasa al otro equipo ¿Estamos claros? Perfecto Muy bien Dicho de esta manera Nos vamos con Cris Cris ¿A quién tenés de tu lado? Muy bien Nos venimos para los chicos De Sierra Grande Porque ya están preparados También estamos acá Con Milena ¿Cómo va? Muy bien Muy bien ¿Nervios? No, cero Ya está, listo Ya lo superamos Sí, igual hay un poco De nervios Muy bien Contale a la gente Por ejemplo Que está del otro lado ¿Cuál fue el desafío Artístico que hicieron En el primer programa? ¿Qué hicieron ahí En el escenario? Mi compañera Keila Cantó Mientras tocaban Y también actuaban Muy bien ¿Se acuerdan de Keila También? Que en el programa anterior Cuando estábamos En los octavos de final La rompió Cantando ese tema De rock nacional ¿Qué tema habían cantado? Símbolo de paz Símbolo de paz Excelente ¿Quién está sobre el escenario Para adivinar el personaje O persona? Seba Seba ¿Todo bien Seba? Ahí está Seba está concentradísimo Así que no decimos Absolutamente nada más Por sí o por no Positivo sigue Negativo Cambia el grupo ¿Todo entendido? Mile Sí, sí Muy bien ¿Cómo empezamos? ¿Empezamos desde allá? Empezamos Entonces ¿Hacemos algún Alguna Piedra, papel, tijera Desde lejos? Telepático ¿Algo para definir O empezamos con los chicos? Dale, dale Piedra, papel, tijera Desde acá Vamos Da todo lo que puedas Piedra, papel, tijera No, pero te faltó el 1, 2, 3 Pero es así Piedra, papel, tijera Y larga Bueno, piedra, papel, tijera Y zafa ¿Cuántas veces jugaste Al piedra, papel, tijera? Y yo siempre dije 1, 2, 3 Ok Según la localidad Se juega diferente, chicos No, ustedes como dicen 1, 2, 3 o nada Vamos a 1, 2, 3 Dale, listo 1, 2, 3 Correctamos Así que empezamos Empieza Cierra grande ¿Quién soy? Tiempo ¿Soy hombre? Sí ¿Ficticio? Sí ¿Un dibujito? Sí ¿Soy un animal? No ¿Soy un humano? No ¿Soy un objeto? No A ver ¿Es de Estados Unidos? ¿Dibujito? Sí ¿Es humano? No es animal ¿Es moderno? Sí ¿Es una persona? No ¿Está en la película Monster Inc? ¿Está en la película Monster Inc? No ¿Está en Disney? No ¿Es un personaje de Marvel? No ¿Está en la película Monster Inc? ¿Está en la tele? Sí ¿Está en Cartoon? No ¿Es gigante? ¿Es gigante? Sí ¿Está en Disney XD? Sí Recuerden que tienen tres chances de decir el nombre del personaje pero después se anula la ronda Y recuerden chicos también que cada uno tiene un personaje diferente detrás ¿eh? No es el mismo Natas ¿Qué lío? ¿Es verde? Sí ¿Es una serie? ¿Es una serie? No Soy grande Sí ¿Es para adolescentes? Sí ¿Un monstruo soy? No ¿Tiene más de una película? Sí ¿Es un superhéroe? No ¿Otra vez soy una persona? Sí No 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 Continúa con el som Sí 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 ¿Soy un actor? No ¿Hay alguna historieta o algo así? No ¿El mío tiene historieta? Sí No ¿Es el personaje principal de la película? Sí ¿Lo pasan todos los días? Sí Sigue el bolsón ¿Es muy conocido? Sí ¿Se ríe? No sé qué preguntar ¿Vos podés? Vamos Lo tenés en la punta de la lengua ¡Lárgalo! Van llegando a la mitad del tiempo De estos personajes, ¿eh? Son fáciles, chicos Están buenos ¿Unos que los ve? Sí Hay que estar ahí ¿Lo pasan en otro canal también? Sí ¿Es esa película? Normalmente ¿En Fox? Sí Tú puedes Vamos, vamos Pregunta Venían bien orientados Ambos equipos De repente ¡Vamos, bolsón! Dale, que se termine el tiempo Vamos Si no hay No sé Puedes tirar Pasa, pasa Si no parás Pasa, pasa Pasa, chicos ¿El personaje está en los Simpsons? Cambió la pantalla, chicos Cambia el personaje para ambos A partir de este momento ¿Es un hombre? Sí ¿Es un personaje animado? No ¿Es mujer? No ¿Es artista? No ¿Es actor? No ¿Es un personaje pero no animado? ¿Un humano, un personaje? ¿Cuál es la pregunta? ¿Es un personaje de una película? No ¿Es un dibujito? No ¿Es deportista? Sí ¿Fútbol? Sí ¿Petizo? No Sí ¿Usa la 10? Sí ¿Messi? ¿Tenés otra opción? O sea, todavía le quedan Ya tiró esta Vamos ahora con Sierra Grande ¿Están actores en la tele actualmente? Sí ¿Trabaja en Telefe? No ¿Jueven en el exterior? No ¿Trabaja en un canal de Paranenes? No ¿Jueven Boca? No ¿Es de ficción? No ¿Jueven el fútbol argentino? No No Pero había preguntado si juegan en el exterior y me dijeron que no Es sí y no ¿Qué cosa? Es sí o no la respuesta, más no te podemos decir Claro ¿Jueven la selección? No No Ya fue no, va para Sierra ¿Sierra? ¿Soy famoso? Sí ¿Soy periodista? No ¿Jueven la selección? ¿Jueven la selección? No ¿Hace deportes? Sí ¿Fútbol? Sí ¿Jueven en Argentina? Sí O sea, en el país Sí ¿Jueven en Boca Junior? No ¿Es europeo? No ¿Jueven en River? No ¿Es argentino? Sí ¿Pelado? No Vamos chicos, que corre el tiempo Hasta ahora, cero a cero Estamos buscando a dos deportistas ¿Usa algún número en la camiseta en especial? Sí ¿La 10? Sí ¿Es un jugador que estuvo hace mucho tiempo o está en la actualidad? Ah, perdón, perdón ¿Está en la actualidad? Sí ¿Jugando? Bueno, el Donald Messi Perfecto Pará Vamos a decirles porque se quedan con toda la intriga Sí El primero, a vos te había tocado Shrek Y a vos a Melo Simpson Y vos estuviste ahí, mirá a quien tenías atrás Mirá, ahí los tenés Y vos tenías a Maradona Claro Es de Argentina Claro Pero no juega, no juega ahora Pero es de dónde está allá No, no es de allá Juega en Argentina Y sí juega en Argentina Pero no está jugando en Argentina Encima adivinó el personaje del otro equipo Chicos, felicitaciones muy bien Felicitaciones Salúdense Es difícil Es difícil estar ahí Es muy difícil hacer las preguntas correctas Para adivinar el personaje En casa y acá En casa y acá Súper fácil Hay que estar ahí con los ojitos tapados En el programa Y hacer preguntas, preguntas, preguntas Exactamente Muy bien ¿Cómo vamos con el puntaje? Uno cierra grande Y por ahora sin puntos El bolsón Recién empezamos No pasa nada Próximo bloque Se viene el improvisado Los chicos van a tener que improvisar Arriba del escenario Junto a dos grandes personajes Ahí sí va a intervenir el jurado Y va a poner su puntaje Para ver cómo seguimos con esta final Ahí está Ya venimos Quédate ahí ¡Suscríbete!